Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación de Casanare, Corporinoquia y el Parque Huicilare realizarán la apertura oficial del Centro de Interpretación del Caimán Llanero, la Tortuga Charapa y harán el evento anual de liberación de tortugas. Hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente reitera el compromiso con la investigación, así que el señor gobernador invita al primer Centro de Interpretación de la Tortuga Charapa y Caimán Llanero en el Parque Huicilare, municipio de Orope, con el fin de inaugurar el primer Centro de Interpretación, donde vamos a tener la oportunidad de conocer toda la investigación científica frente a la Tortuga Charapa y el Caimán Llanero. Los esperamos. Para la Gobernación de Casanare es importante que los ciudadanos se integren en el primer Centro de Interpretación de la Tortuga Charapa y el Caimán Llanero. Transmitido TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com